Piratas informáticos han estado utilizando cuentas legítimas de PayPal para enviar mensajes de correo electrónico de suplantación de identidad que parecen muy reales para sus víctimas. Los hackers de sombrero negro fueron descubiertos por primera vez utilizando cuentas de PayPal para enviar facturas maliciosas y solicitar pagos en junio. Según la empresa de seguridad Habanan, los hackers envían el correo electrónico desde el dominio de PayPal, utilizando una cuenta gratuita de PayPal en la que se han inscrito y el cuerpo del correo electrónico falsifica marcas como Norton. Parece tratarse de un ataque de phishing a dos bandas en el que se utiliza y abusa de PayPal y del nombre de otra empresa establecida para disipar las sospechas de la víctima. Lo que hace que este ataque de miedo es que las facturas de phishing se crean y se envían a través de PayPal. Eso hace que parezca más legítimo para el servicio de seguridad y para el usuario final. El resultado neto es un exitoso ataque de doble lanza en el que los ciberdelincuentes consiguen que la víctima pague a la vez una factura falsa y llame a un número de teléfono como se indica en el correo electrónico falso. A continuación, los piratas informáticos intentan convencerles de que paguen el saldo mediante técnicas de ingeniería social y manipulación, lo que permite robar los datos de la tarjeta de crédito. Como dijo Habanan, no solo tienen tu correo electrónico, sino también tu número de teléfono, que puede ser utilizado para futuros ataques y, por supuesto, tienen tu dinero. Gracias por ver el video.